Alumnos y maestros del CENALTEC ubicado en la calle Barranco Azul tuvieron que ser evacuados debido a que se recibió una amenaza de bomba al interior de las instalaciones. Para atender esta nueva amenaza, personal del Ejército Mexicano así como policías municipales, paramédicos de rescate y elementos del heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar en búsqueda del supuesto artefacto explosivo. Sin embargo, minutos después, el binomio canino utilizado para dicha labor no logró encontrar nada, por lo que esta se suma a la ya larga lista de alertas falsas en Ciudad Juárez. En tanto, la Fiscalía General del Estado en la zona norte mantiene que se trata de un distractor por el operativo que se mantiene al interior del Cerezo Estatal Nº 3. Sin embargo, no se ha registrado detención alguna de los responsables de movilizar así a los servicios de emergencias.